la cara del horno. Sí, sí, sí. Por Montecristi, donde ustedes saben que el senador es Moreno Arias del PRM, fue seleccionada como candidata a la gobernadora Nelsi Cruz, la hermana de Nelson Cruz. Vamos a ver... ¿De Nelson Cruz el pelotero? Sí, vamos a ver ahora cómo se maneja el PRM en esa demarcación, porque Moreno ha estado que chispea en Montecristi. Recuerda que siempre he dicho que de la composición de las boletas, tanto municipal como congresual, depende el triunfo del presidente Luis Abinader. Claro que sí. Porque un disgusto, un partido político que aunque esté en el gobierno, le pudiera generar grandes dificultades. Claro, claro. Eso es así, Vale, Jack, el hecho de que algunas personas estén o se mantengan molestos y paguen con inactividad, paguen con inacción, se convierte al final de la jornada en un boomerang bastante negativo para un partido en el gobierno y un presidente que busca la reelección. Aclaro un tema, un tema, y es el del cercado, donde está el amigo allí, William Garavito, que ha sido seleccionado como el candidato a la alcaldía de esta demarcación. El cercado pertenece a la provincia de San Juan. Entonces, seleccionaron al abogado William Garavito, pero Orlando Furcal Ogando y Rafael Johnny Jiménez han estado pidiéndole al partido que le presente las encuestas. El partido se las presentó donde William Garavito ha sido seleccionado como el candidato, pero estos siguen un poco molestos por esta selección de William Garavito como el candidato a la alcaldía de esta demarcación, el cercado. Yo lo más que puedo decirle es que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo la oposición unificada en el cercado simple y llanamente se los lleva a todos. Esos son los riesgos que se corren. Cuidado, porque pueden estar jugando a que si no soy yo no es nadie. Mira, Vale, ya que yo pienso que en el PRM, como ya son varios los casos y varias las demarcaciones del país donde se han producido disgustos por el tema de los resultados de las encuestas, yo creo que incluso el partido debe verse en la obligación de crear una comisión, Valdeyaque, no vamos a llamarles de notables, pero una comisión de líderes de peso de la organización para que vayan a esos lugares, Valdeyaque, a mediar y a buscar la forma de que se armonice y de que el partido vaya unificado al próximo proceso electoral, tanto al municipal en febrero como al presidencial y congresual en el mes de mayo. El partido debe, entiendo yo y repito esto, crear una comisión, una comisión de altos dirigentes que vayan a esos lugares donde hay disgustos a buscar que la paz y la armonía reine a lo interno del partido. Sí, pero si es que quieren mantenerse en el poder. Exacto. A lo mejor hay gente que no quiere. Es posible. Mira, el tema del que les traté antes de irnos a la pausa es el llamado del Papa Francisco. Francisco.